Bueno, vamos a estar preparando nuestros flan el día de hoy y lleva esta leche vaporizada a cada flan y lleva una lechera y le ponemos 6 huevos, le vamos a poner canela molida en polvo y le vamos a poner vainilla también, una cucharada de vainilla a cada flan y le vamos a poner un queso Philadelphia y listo, ahorita vamos a preparar la miel que le vamos a poner al flan vamos a poner a derretir 2 cucharadas de azúcar o 3 para preparar los 2 flanes que vamos a hacer esa es la base que lleva el flan abajo para que se ponga dulcito y quede así como doradito así que esta va a ser la base del flan de abajo con esta azúcar y aquí están todos los ingredientes, vamos a preparar 2 flanes así que ahí vamos con nuestros flanes y vamos a ponerlos en esta base en esta base, estas son las bases de mis flanes y les vamos a estar poniendo spray también de aceite para que no se nos peguen los flanes aquí en estos cucharacitos así que vamos a hacer nuestro caramelo de la azúcar hasta que quede ya como rubiecito, ni tan moreno ni tan pálido que quede rubiecito, un poquito quemadita la azúcar para nuestros flanes así que así vamos con los flanes aquí están mis trastes y les vamos a poner este poquito de caramelo de azúcar acá a los trastes abajito vean si queda, ahora vamos a poner el rostro acá es poquitito nada más, no necesita mucho solamente poco para que no quede muy dulce esto se endura bien rápido así que vamos a poner poquito de este nada más y pues así queda untado nada más un poquitito al asiento para que le endulce ya el flan un poquitito aunque el flan siempre queda dulce ¿verdad? bueno aquí están ya glaseados nuestros trastes para el flan y tenemos los dos hace rato pasó un accidente así que pues aquí están ya y ahora vamos a preparar acá nuestros flanes le vamos a poner la leche vaporizada una para cada flan y le vamos a poner una cucharada de vainilla o ya sea dos si le gusta mucha vainilla le puede poner dos también pero yo creo que con una es suficiente y canela le ponemos al gusto puede ser un cuarto de cucharada depende ya le pusimos la vainilla ahora le vamos a poner el queso lo lleva completo el quesito filadera le vamos a poner completito ahí y le vamos a poner la la lechera la que es dulce le ponemos una de estas y ahora le vamos a poner el ingrediente estrella los huevos son seis huevos ya si a usted no le gusta la la yemita lo amarillo puede ponerle solo lo blanco pero le va a quedar bien duro si no le pone las las yemitas al hacerlo solo con la clara queda muy duro así que y cada flan lleva seis huevos vamos a poner seis huevitos a cada flan le ponemos seis y luego lo vamos a poner al horno a 350 por 40 minutos y de ahí lo sacamos del horno y lo ponemos a la refri y ya listo rapidito nos falta un huevo y aquí lo vamos a licuar bien lo ponemos en nuestro traste glaseado que tenemos ya listo y de ahí lo metemos al horno por 40 minutos a 350 y ya después que se enfríe lo ponemos a la refri y ahorita vamos a licuar esto y vamos a licuar ya nuestra mezcla para el flan bueno creo yo que está conectado esto si yo creo que si fallas fallas técnicas aquí lo licuamos bien hasta que quede bien bien todo mezcladito ahí bien bien smoothie y ya lo ponemos en nuestro traste en nuestro traste aquí glaseado lo tenemos listo miren ya se quebró el caramelo para meterlo al horno bueno como pueden ver ya está listo el horno ya está caliente lo ponemos ahí se puede poner en baño maría también se pone un traste grande con agua y luego se ponen encima del agua pero como estos ya están muy grandes yo prefiero ponerlos así igual se cocinan bien también así solos aunque no lo ponga ahí en traste con agua aquí los tenemos listos ahí ya son listos ya en el horno y ahí esperamos unos 40 minutos o los vamos revisando ya que se pongan doraditos de arriba es que ya ya están se sacan y ya luego los ponemos aquí a que se enfríen y después los ponemos a la refri para que se pongan ya fritos para comerlos y listo así así van nuestros flanes bueno gente y aquí están mis flanes miren ahí quedaron ven están bien cociditos ya se ven bien bronceaditos ya se han quedado ahora los saco de acá para ponerlos a enfriar un poquito que les dé el aire ya luego los ponemos en la refri miren que duritos y quedaron bien bronceaditos así que así han quedado mis flanes mi gente el día de hoy ya tiré mi toallita y ya finalicé con mis tamales verdes como pueden ver miren invento mío bien verde parece falsa salsa falsa pero no es el cilantro los tomates verdes y cebolla ajo y las rajitas verdes y el queso que les puse finalicé yo acá como pueden ver y acá están otros miren me salieron unos unos 15 yo creo súper verdes se ven bien falsos ese invento mío no pues si se hacen así verdad pero de otra forma con la tusa los hacen y la salsita la cuecen la fríen y yo no yo así crudo pero van a ver que quedan bien ricos ahí les voy a mostrar uno ahí como quedaron los tamalitos y pues ahí finalicé con mis flanes también así que ahí les estaré mostrando como quedan los flanes ok y el tamalito verde bueno acá están como pueden ver los flanes bronceaditos todavía tiene caramelo aquí miren es caramelo se le quita ahí quedaron y ahorita los vamos a meter al refro bueno mi gente como pueden ver así quedaron mis flanes el día de hoy así quedaron ya miren bien glaciaditos enteritos y duritos así quedaron bien hermosos y ahí disculpen que ya no les mostré lo de la hecha de mis tamales verdes porque ya no hice muchos así que gracias por ver mi video bendiciones para todos y feliz navidad nuevamente y aquí les dejo mi flan que preparé hace un ratito así que hasta la próxima nos vemos en otro próximo video hasta luego